Esa etapa de diagnóstico, de ver realmente cómo estaba toda la situación y de seguir trabajando, mejorando lo que se pueda mejorar, tratando de empezar cosas nuevas y terminando de conformar el equipo, tanto el equipo que llega como la gente que ya estaba en distintas áreas que son fundamentales para darle continuidad a una gestión, más allá de la impronta que por supuesto le vamos a poner a esta gestión. Paralelamente estamos llevando adelante lo que ya estaba planificado y ya estaba previsto y elaborando también el presupuesto y cuál va a ser la planificación para los próximos 5 años. Esa simultaneidad a veces dificulta las cosas, pero bueno, vamos tratando de acomodar el cuerpo, ya hay cosas previstas desde acá hasta fin de año, hay determinadas prioridades que estamos estableciendo, sobre todo lo que tiene que ver con la infraestructura y el mejoramiento que se necesitan en varias áreas y bueno, y de cara, ya te digo, a algunos desafíos en lo inmediato, pero fundamentalmente planificando lo que va a ser los 4 años y medio de gestión que hay que arrancar de cero. Sí, y con reuniones muy importantes, había quedado pendiente lo del Tour de France, ¿qué va a pasar a fin de año con la Fórmula E? Bueno, se sigue trabajando, hay eventos ya confirmados, el otro día hicimos el lanzamiento, la presentación de un torneo de golf muy importante para el país y para el departamento, está confirmado el Ironman, está confirmada la Maratón de Punta del Este, se sigue luchando para eventos como la Fórmula E, que hay dificultades para su financiamiento, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible para que se pueda hacer y bueno, buscando también en otros deportes, como el tema del Rally, estuvimos hoy reunidos con la gente de la Dirección de Deportes de La Valleja, le estuvimos haciendo una visita para ver qué cosas podemos hacer en forma conjunta, hay muchos proyectos, hay muchas cosas para hacer, requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero para eso estamos.